Este marine tiene la misma mirada que tú cuando te olvidas que es el aniversario con tu pareja. Hola, ¿qué tal? Soy José David y te doy la bienvenida a mi canal. En este vídeo os voy a enseñar cómo pinté la mirada de seducción del marine de Nurgle. Si queréis saber cómo pinté completamente este marino espacial y además de estas otras muchas miniaturas, podéis ir a mi canal de Patreon. Os dejo el enlace en la descripción. Pero antes de empezar con este vídeo, os quiero enseñar un producto que me han enviado y realmente me parece la caña. Ya sabéis que a mí me envían muchos productos, pero solo enseño aquellos que me parecen que merecen la pena. En este caso os voy a enseñar la mesa que me ha enviado FlexiSpot y la cual me ha encantado. Uno de los puntos que me han parecido imprescindibles de esta mesa es la capacidad que tienes de elevarla y bajarla a tu gusto. Ya sabéis que como pintores de miniatura siempre estamos con el cuello bastante agachado y si pasáis muchas horas, como muchos de vosotros habréis comprobado, termináis con un dolor que flipáis. Después de unos días probándola, he de decir que la postura me ha parecido comodísima. Yo la he puesto bastante alta, de tal manera que tan solo tengo que poner las manos así y de esta forma tan solo tengo que bajar el cuello un poquito para pintar. Eso me permite pintar durante muchas más horas sin que el cuello me moleste. Además, otra cosa que me ha parecido imprescindible de la mesa es que trae los bordecitos del tablero redondeado. Por lo tanto, no te desholla esta parte de aquí como si te hubieras peleado contra el overno cuando estás pintando. El tablero se nota que es de madera súper gruesa y muy firme y cuando lo tienes montado te das cuenta de la estabilidad que tiene que va bastante, bastante bien. Las patas igual. Realmente, no sé de qué material son, pero son bastante rígidas, pesan un montón y soportan la mesa de una forma muy estable. Además, yo tengo todo el equipo de grabación encima de la mesa y esta sube y baja a la perfección sin ningún tipo de problema. Y ya os digo que mi equipo pesa bastante. Tengo el ordenador, las cámaras, los flexors, los focos... Tengo absolutamente todo y va de maravilla. Luego, otra cosa que también me ha parecido que está bastante chula es que en el controlador de la altura le puedes grabar diferentes alturas dependiendo de la función que tú estás haciendo. Si quieres la mesa más baja o más alta. Yo, por ejemplo, tengo la mesa más alta cuando voy a grabar porque así no meto la cabeza cuando estoy grabando y la bajo un pelín más cuando estoy pintando. Por lo tanto, tengo grabadas esas dos alturas y si voy a grabar más que le doy al botón y se me pone solo como la última vez. Y luego, cuando voy a volver a pintar de forma normal le doy al otro botón que lo tengo guardado a la otra altura y se me vuelve a poner perfectamente como la tenía. El tema del montaje. Cuando me llegó la mesa la monté yo solo y tardé aproximadamente un par de horas ya que tiene muchísimas piezas, tiene cableado y demás pero siguiendo las instrucciones es extremadamente fácil. Yo no soy muy manita con todas estas cosas y ya os digo que la monté yo solo sin ningún tipo de problema. Y además, todo el tema del cableado que trae queda bastante limpito porque viene con unas bridas que se pegan debajo de la mesa y vas pillando todos los cables y quedan impolutos. Por lo tanto, no vais a tener problemas de cables por debajo de la mesa colgando que ya sabéis que podéis engancharos con un pie y liarla pardísima. Quiero que sepáis que yo realmente con el anuncio de esta mesa no voy a ganar nada. Simplemente me enviaron el producto me pareció que era terriblemente bueno y yo os lo recomiendo. Así que mirad los enlaces. Mira a ver si esta mesa entra dentro de tu presupuesto. Si te gusta y entra dentro de tu presupuesto yo realmente la recomiendo. Así que dicho todo esto, dentro vídeo. Utilizamos Ivory en dilución de capa base para comenzar a pintarle la mirada de seductor a nuestro marine. Vamos pintando de forma homogénea los globos oculares intentando acercarlos lo máximo posible al filo de la lente que los rodea y tenemos que dejar un pequeño espacio en negro que hará de perfilado en sombra y le dará buena definición. Tomaros vuestro tiempo y si en algún punto quitáis la línea negra tendréis que repasarla nuevamente. Si no lo hacéis así perderéis muchísima definición e intentad que en ambos ojos las líneas de perfilado en negro tengan un grosor parecido. Tenemos que insistir hasta que el blanco quede totalmente homogéneo. Ahora vamos a aplicar unas veladuras del tipo 2 con Dirty Red. Con esto vamos a conseguir crear las rojeces del ojo. Vamos a ir arrastrando la pincelada hacia la zona del perfilado en sombra que dejamos en negro. Como vamos en veladura esta línea no se cubrirá pero sí que quedará bastante integrada con la tonalidad rojiza. Tan solo tenemos que dejar sin cubrir la zona más prominente del ojo. Tenemos que insistir con más pasada en la zona que pega más al perfilado en sombra. De esta forma esa zona se verá más rojiza que la de la parte frontal del ojo. Y volvemos a utilizar Ivory en dilución de capa base y vamos a hacer una especie de rayitas que van desde la zona más blanquecina hacia la zona más rojiza. De esta forma iremos creando pequeñas separaciones que quedarán en rojo y simularán venas. Al ser en un espacio muy reducido esta forma es más sencilla de hacer que directamente ponerse a dibujar venas. Vamos haciéndolo como una especie de punteado y como veis el resultado es muy natural. Volvemos a la veladura con Dirty Red y hacemos exactamente lo mismo pero en el otro ojo. Lo podía haber hecho con los dos ojos a la vez pero como no lo había hecho nunca quería probarlo primero en uno por si me equivocaba perder menos tiempo. La rojez del ojo derecho no me gustó del todo por eso procedí a fundirla con veladura del tipo 3 con el Dirty Red. Y ahora sí comenzamos con Grey Blue para pintar el iris. Escogí este color porque me estaba basando en los clásicos ojos de la película de Total Recall. La teoría de este paso es muy sencilla hacer dos bolitas que sean más o menos iguales y centradas. La práctica ya otra cosa. Con nuestro iris suficientemente decente procedemos a iluminarlo. Hacemos una mezcla de estos dos colores y en dilución de capa base vamos a pintar la parte baja de la esfera. Esto le dará otra tonalidad a modo de brillo y hará que los ojos se vean menos planos que si los dejamos con un iris monocromático. Con negro en dilución de capa base tenemos que hacer dos pequeños puntitos a modo de pupila. ¡Qué mirada penetrante! Por último, con blanco puro vamos a hacer el reflejo de la fuente de luz sobre el ojo. Esto le va a dar un aspecto vidrioso y va a hacer que el ojo se vea más creíble. Por el amor de Dios hacerle los reflejos en el mismo lado en los ojos. Si lo hacéis en el lado izquierdo como yo en ambos ojos tiene que ir en el lado izquierdo. Esta mirada ya está lista para sentir.